Ahora lo supe de repente, cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente. La de la mochila con música romántica, sin gratis y sin amor, y se llena de terror de la Eva. Esta es la casa de Emiliano Trejo, localizada a unos 25 minutos de la Garita Internacional, ubicada en un barranco, en una zona insegura en la ciudad de Tijuana. Emiliano tiene 12 años y canta en la línea. Originario de Guadalajara, tiene apenas un año viviendo en esta ciudad fronteriza. Pues mi nombre es Emiliano, soy ciudadano de Guadalajara y ahorita estoy viviendo aquí en Tijuana, pero mi nombre, como les digo, es Emiliano y aquí andamos con la familia, aquí andamos todos. Y pues trabajo en la línea, soy muy fan del grupo Firme. Con su talento se hizo virar al cantar en la Garita. Ahora es el que lleva comida a su casa, canta y trabaja. El hijo de Guadalajara recuerda sus inicios en Guadalajara. Con 12 años irá por primera vez a la escuela. Vendía dulces en Jalisco y la fama no le asusta. No, pues la verdad es normal. Yo pues, yo no me gusta mucho la fama, pero no soy así como varios que se les sube. No, yo no estoy de esos, pero me siento igual, casi igual. Oye, ¿y la escuela? Es que tuvimos problemas de familia y mi mamá nunca me pudo registrar, pero gracias a Dios mi abuelita me registró hace poco y ya vamos a ir a la escuela. Emiliano es el mayor de sus hermanos. Actualmente vive en Tijuana con su tía y sus primos. Recorre la Garita Internacional y recibe el cariño de los turistas. Gente que apenas conoce, lo busca para ofrecerle ayuda. Canta muy bonito. Hemos visto algunos videos de él y la verdad, nosotros nos encanta escuchar los talentos, sobre todo los niños, esa de guau. La verdad, deseamos que le vaya súper bien. De esta forma, a diario Emiliano se gana la vida cantando en la Garita Internacional de San Isidro. En Tijuana, México, Yolanda Morales, Noticiero Estrella TV.